Una camioneta que transporta valores se vio involucrada en un accidente donde un joven de nombre Edgar Herrera impactó su motocicleta en la parte trasera del camión, lesionándose el rostro e incluso podría perder el ojo izquierdo. Sin embargo asegura que la camioneta de valores frenó de golpe ocasionando que se impactara contra el vehículo. Por su parte uno de los trabajadores de la empresa que siempre van en la parte trasera de nombre Miguel Ángel Domínguez porque el chofer no se bajó según por seguridad, dijo que estaban esperando el cambio del semáforo para poder avanzar cuando de repente sintieron el impacto donde el joven tuvo lesiones y podría perder parte de la vista. Bueno, nosotros estamos esperando la luz ámbar para cruzar, estamos en luz roja y el muchacho este pues no sé en qué velocidad venía y se estrelló en el vehículo en la parte de atrás. ¿Su nombre completo? Miguel Ángel Domínguez.